La Comisión Interdisciplinaria de Derechos Humanos ha dado a conocer su investigación. Ellos reconocen que es una investigación que todavía no está acabada, pero de entrada ya ofrece elementos que debemos de considerar. Elemento central, los estudiantes no fueron incinerados, ahí no están los estudiantes, ya quiere decir que ahí no los mataron, ahí no están incinerados, pero ahí no hay prueba de que hubieran estado los estudiantes según la Comisión. ¿Qué dice, qué quiere decir este desenlace que lanza la Comisión? Que, se lo diré con toda claridad, simple y sencillamente el gobierno mexicano, en su versión dada a conocer aquella de la verdad histórica, pues no tiene motivo como para que se crea en función de lo que dice la Comisión, porque la Comisión lo dice, pero también lo argumenta. Hay dos o tres estudios que muestran lo contrario, que muestran otros elementos. Por ejemplo, hay uno que me llama la atención, el trabajo de la noche más triste de Esteban Illades, que creo que ahí, bueno, no, en la parte final vino una entrevista con un especialista que muestra y ofrece puntos de vista diferentes respecto a lo que a lo largo de todos estos días se ha estado viniendo, insistiendo en ello. Bueno, a ver, trato como de concentrar la atención en esto. Los estudiantes no fueron incinerados según la Comisión, por lo tanto, toda esta historia de que recorrieron de Igual a Cocula puede valer, pero no puede valer aquella de que ahí fueron según esta investigación. Segundo, muchos de los testimonios de las personas que fueron detenidas, que están detenidas, fueron sacados a través de la tortura. Entonces, por lo tanto, esos testimonios no tienen valor alguno, así de fácil. Por más que digan lo que digan, no tienen valor alguno ante la ley y ante los derechos humanos. ¿Qué pasó entonces? Bueno, el gobierno tendrá que explicar muchas cosas, diría yo, ¿no? El gobierno está urgido de explicarnos qué fue lo que pasó, porque si esta versión que dice la Comisión prevaleciera eventualmente, ¿qué se hizo durante todos esos meses? ¿Por qué un procurador salió y nos dijo que había una verdad histórica? Y que conste que yo estoy hablando de, como condicionales, porque entiendo que el gobierno tarde que temprano tendrá que salir en defensa de su propia versión, independientemente de que ayer haya optado por la, yo me atrevo a decir, un poco por la cautela y por la prudencia, como para no meterse en una discusión de la cual le costaría mucho trabajo salir y que podría ser un toma y daca. Entonces el gobierno dice, bueno, la versión que nosotros lanzamos es aquella, esto dice la Comisión, nosotros sumaremos los elementos y tenemos que ver nuevas líneas de investigación. Pero no hubo un solo indicador de que el gobierno dijera, el informe que hicimos no fue el bueno. Esto puede verse a través del testimonio del presidente en los twitters, de la procuradora Areli Gómez y del secretario de Gobernación más adelante sobre el mismo tema. El asunto es muy delicado porque entonces aquí la pregunta vuelve a ser la misma, ¿dónde están los 43 estudiantes? Y con razón hoy los padres, lo que quieren padres y madres de familia, es ver al presidente y creo que el presidente está en la obligación moral, yo diría como presidente, pero también como persona de recibir a los estudiantes, a los padres de los estudiantes para conversar con ellos y darles los motivos por los cuales dio esta versión. Si esta versión que lanzó la Procuraduría lo que estaba buscando es sacar rápido el asunto, tratar de darle vuelta, creo que el error histórico, eso sí que va a ser un error histórico y eso sí va a tener una repercusión verdaderamente grave. Lo que ayer dio a conocer la comisión, creo que coloca verdaderamente confrontada la versión del gobierno porque lo deja esta versión del gobierno en muchos elementos totalmente endeble. Y la pregunta sería, ¿por qué no salió en su defensa el gobierno ayer? Bueno, yo quisiera pensar que va a salir en los próximos días, pero yo diría también quiénes hicieron esa versión, cómo lo investigaron y si tuviera razón la comisión, aclaro de este condicional, pues yo creo que se tienen que tomar decisiones, decisiones respecto a los que hicieron todo esto, porque también hay algo, el presidente mismo ha reconocido que quizás uno de los errores graves que tuvieron es que no alcanzaron a apreciar en los primeros minutos, en los primeros días, el gran problema que tenían entre manos allá en Iguala, allá en Cocula y con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Bueno, hay otros elementos, está un quinto camión, que si los estudiantes fueron confundidos porque ese camión llevaba droga y los estudiantes habían involuntariamente secuestrado el asunto, el camión, la otra pregunta es, ¿quién llevaba a los estudiantes? ¿Qué tanto las personas que llevaban a los estudiantes sabían? ¿Por qué los llevaron casi a estas circunstancias sin pies ni cabeza en una especie de novatada? Muchas preguntas, pero el informe ayer de la comisión deja la versión del gobierno en deble y si el gobierno dice que su versión vale, tiene que salir en su defensa y demostrarnos lo contrario. Bueno, asunto grave, se puso todavía más grave el asunto de Ayotzinapa. Ahí le mando saludos.